Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en ECOCRAFTS. Efectivamente, vamos a ver un pedidito que nos ha llegado desde la web BBCRAFT. Ya sabéis que yo soy una impaciente y no puedo esperar abrirlo, sino que lo tengo que abrir, nada más me llega. Pero vosotros sí que vais a tener que esperar a que pase la intro para ver lo que hay dentro del paquete. Si entráis en la web de BBCRAFT vas a ver que tiene una oferta enorme. Os recomiendo que vayáis navegando por estas pestañas y vayáis buscando lo que queráis. Si queréis algo concreto, lógicamente ponerlo en el buscador. Aquí como veis tiene todo lo que está de oferta, las novedades, que traen cosas nuevas con muchísima frecuencia. Aquí los productos más vendidos. Luego tienen dos pestañas que es específico de joyería. Si os gusta hacer joyería aquí vais a encontrar auténticas preciosidades. Luego tenemos herramientas y otro tipo de accesorios. Cuerdas, que ahí vais a encontrar tanto cadenas como hilos, cola de ratón, cien mil cosas. Y en la pestaña de CRAFT, si la abréis dándole un clic, vais a ver que tenéis aquí distintas cosas. Solo entrando en la primera, mirad toda la oferta que tienen. Lo tienen todo clasificado. Por ejemplo, entramos en la de CRAFT y mirad que de productos tienen. Sellos, troqueles, papeles, washi tapes, todo tipo de cosas. Y como veis tienen hasta 67 páginas de cosas chulísimas que nos pueden servir en nuestras manualidades. Entonces, yo os aconsejo que os metáis, que vayáis cotilleando y vayáis viendo qué cositas hay. Yo lo que suelo hacer, os doy este pequeño tip, por si os sirve. Cuando veo un producto, por ejemplo, este que me gusta, lo abro y lo guardo en mi lista de deseos. Para eso tenéis que haberlo registrado, pero vamos, es un registro muy sencillo. Yo lo pongo aquí y ya cuando quiero puedo ir a mi lista de deseos y veo las cosas que he guardado. Veis, aquí tengo lo último que he guardado, que es el troquel este. Bueno, os animo a que cotilleéis. Yo, de todas formas, os voy a dejar el link a todos los materiales en la caja de descripción del vídeo. Pero luego ya es que vosotros os metáis, cotilleéis y una tarde que la tengáis tonta, aprovechar para mirar todas estas cositas. Si tienes un canal de YouTube y quieres que BibiCraft colabore contigo, lo que tienes que hacer es venir a esta parte de aquí abajo, donde pone YouTube Program, entras ahí y te pone todas las instrucciones que hacen falta para darte de alta para colaborar. Veis que aquí pone que basta con tener 100 suscriptores en el canal. O sea, que cualquier persona que acaba de empezar un canal que quiere una pequeña ayuda puede meterse aquí y que BibiCraft colabore con vuestro canal. También os voy a dejar en la caja de descripción del vídeo un cupón que podéis utilizar en vuestras compras en BibiCraft. Bueno, pues la verdad es que el pedido esta vez viene en cosas preciosísimas. Vamos a ir viendo todo poquito a poco. Bueno, primero nos han venido este kit de cuatro stencils, que son todos de motivos totalmente primaverales. Aquí en el hemisferio norte ya nos está llegando la primavera y hay que ponerse a tono, que mirad que maravilla. Mirad que grandes son y cuántos motivos tienen, que se pueden utilizar como una única pieza o utilizar trocitos de cada uno. Lo que sí que os adelanto es que con estos stencils vamos a hacer algo que hasta ahora nunca hemos hecho. Así es que os dejo con la intriga. Vamos a ver el siguiente ítem. Además de los stencils nos han venido otras cositas muy guays. Mirad, nos han venido estos sellos. Este dientes de león en distintas posiciones, unos que se le ha caído, otros que se han volado con el viento, otros solo lo que es la parte de arriba. Bueno, distintas opciones y también unas frases que nos van a venir fenomenal para nuestros trabajos. Pues mirad, más stickers. Este es de flores. Esto lo bueno que tiene es que lo podemos utilizar con tinta negra, marrón o del color que queramos, o lo podemos utilizar con tinta negra y luego darles un poquito de color. Es una opción para utilizar los sellos. Yo no os voy a desvelar cómo los voy a utilizar, pero los utilizaremos en breve. Vamos a ver qué más cositas. Bueno, ahora viene aquí un pack de unas preciosidades. Mirad, tenemos 40 piezas, 40 piezas y 40 piezas de rosa, violeta y amarillo anaranjado. ¿Y qué son? Pues son stickers de flores. Os he dicho que viene la primavera. Pues hay que ponerse a tono. Vienen 40 piezas, en total 20 distintas. Os voy a sacar las violetas, por lo menos, para que las veáis. Bueno, me ha llevado un ratito colocarlas todas encima de la mesa. No sé si llegaréis a apreciarlas bien con el fondo rosado, pero la verdad es que son preciosísimas. Aquí tenemos 40 piezas, dos de cada modelo, en total 20 modelos distintos. Y además tenemos otras 40 en colores amarillo y naranja y otras 40 en colores rosas. Mirad qué preciosidad. Vamos a hacer un montón de cosas con todos estos stickers. Voy a recogerlo y os enseño lo último que viene en el paquete. Y por último, os saco la última cosita que nos han venido en este pedido. Pues esto que parece un marco, no es un marco. Es un bastidor para hacer papel, para reciclar papel y volver a fabricar papel en casa. Viene con dos vallas de repuesto y con estos otros dos papeles que ya veremos para qué se utilizan. Estaros pendiente porque en breve nos ponemos con esto. Aquí me quedo yo con todo este material encima de la mesa, maquinando con las musas lo que vamos a hacer en próximos tutoriales. A ti lo que te toca es estar pendiente de cuándo salen esos tutoriales para no perderte ni una coma. Por lo pronto, dime en comentarios qué te han parecido todos estos productos y estos materiales. Ya sabes que los voy a leer con mucha ilusión y os los voy a contestar con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.